¿Cómo configurar políticas de seguridad en OpenLab Chemstation? Ahí está. Y bueno, esta actividad se realiza, la pueden realizar nuevamente desde el ícono de Control Panel de OpenLab, el ícono que tenemos en el escritorio. Y una vez que ustedes abren esta ventana de Control Panel, si tienen configurada la opción de la autenticación, el modo de autenticación, entonces en ese momento podemos configurar las políticas de seguridad. Esto no es solamente para Chemstation, esto ocurre de la misma manera para OpenLab CDS, OpenLab PC Chrome y OpenLab Chemstation. Entonces, dentro de la parte de políticas de seguridad, podemos aquí editar las políticas de seguridad. Entre las políticas que podemos editar es restringir el número de caracteres o definir el número de caracteres que va a contener mi contraseña. Cada cuándo va a expirar esta contraseña y cuántos intentos tenemos para que el usuario ingrese correctamente sus contraseñas. En caso de que este número de intentos sea fallido, entonces por cuántos minutos se va a bloquear la aplicación antes de que puedan intentar nuevamente loguearse. Y finalmente tenemos también que por parte de inactividad en la computadora se pueda bloquear para prevenir modificaciones en el caso de que haya dejado abandonada la computadora o la sesión abierta. Entonces, aquí un tiempo de cero yo lo tengo para que nunca se me bloquee la computadora, pero podemos configurar que después de 10 minutos de inactividad en la computadora, la aplicación se bloquee para que nuevamente cuando quieran, cuando hayan transcurrido este tiempo, pregunte las credenciales. Y de esta manera se configuran las políticas de seguridad. Muy bien, Luz. Súper fácil. Nada más comentar aquí a nuestros usuarios, si tienen alguna otra pregunta que quieran que resolvamos, por favor, en LinkedIn, pongan sus comentarios y ahí estaremos revisando las siguientes preguntas. Gracias, Luz. Un gusto. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.